Ahora sí, ahora sí, diablo mami que tú eres una shorty bacana Quiero estar contigo aunque sea como pana Te vamos a perdernos un fin de semana Y agasta a todos los cuartos que te dé la gana Mami porque tú eres una shorty bacana Quiero estar contigo aunque sea como pana Te vamos a perdernos un fin de semana Y agasta a todos los cuartos que te dé la gana Diablo mami tú te imaginas Tú y yo juntos haciendo pila de loquera No le pare más que digan lo que quieran Tú naciste pa' mí, yo pa' ti aunque la gente no te quiera Yo voy a estar pa' ti siempre en mi vida entera Porque contigo es que quiero estar, contigo me voy a casar Quiero estar a tu lado mami por toda una eternidad Y no me importa si te tengo que pagar la universidad Cómo te cuidaré, sé que nadie te cuidará ¿Por qué mami? Es porque tú eres una shorty bacana Quiero estar contigo aunque sea como pana Te vamos a perdernos un fin de semana Y agasta a todos los cuartos que te dé la gana